Puede que Juan Carlos Osorio no lo sepa, pero lamentablemente ha entrado en la inercia o en la vorágine del fútbol mexicano y de las selecciones nacionales. El colombiano tiene un ultimátum. Tiene dos juegos, dos visitas peligrosas para convencer a los que mandan de que tiene y puede llegar como entrenador de México a Rusia 2018. Desde la campaña del Güero Burillo para deshacerse de Bora Milutinovich antes del Mundial de Francia 98 y hasta la dramática decisión de Justino Compián sobre el Chepo de la Torre durante la eliminatoria mundialista de hace un par de años. Casi siempre hay un denominador en común cuando el fútbol mexicano decide romper el ciclo de un entrenador. El peligro de que atente contra la integridad económica de la industria futbolística. Para entenderlo claro, cuando ese entrenador pone en riesgo el negocio, los dineros, su sentencia está finiquitada, está firmada. Como siempre no ayuda el clima externo. Los rumores sobre Marcelo Bielsa pueden tener cierta realidad, pero lo único que hacen es presionar más a Osorio y a sus futbolistas. Y las declaraciones irresponsables, diría yo, del ex entrenador Miguel Herrera tampoco colaboran para darle certeza a este momento. Y dejando en claro que estaría listo para un eventual regreso al banquillo de la selección. Pero hace un par de noches escuché algo peor que lo de Herrera. Escuché a Jorge Vergara, el dueño de Chivas, decir en el programa Fútbol Picante de ESPN que la selección estaría mejor con el piojo en el timón. Y puede que tenga razón, no lo sé, pero no es responsable de su parte decirlo. Hay un tema de valores, de educación, de ética, que el propietario de un club tan importante como Chivas tendría que cuidar. Creo que Juan Carlos Osorio tiene un ultimátum. Debe sacar los puntos y cambiar el rostro del equipo en dos complicadas aduanas en Columbus y en Ciudad de Panamá. Solo así, solo así podría mantener su trabajo como entrenador de la selección mexicana de fútbol.